Música Porque después va a estar lleno y no se va a poder andar Porque ahora hay gente, pero después va a estar lleno No, y después va a andar a última hora, después no va a encontrar nada de lo que uno quiere Sí, eso, hay que cuidarse Por supuesto que sí, yo creo que hay que cuidarse Y estamos mal como estamos Porque en todas partes he visto que hacen fila y eso no sirve de nada hacer la fila Yo pienso que es más rápido entrar y salir En vez de hacer fila, porque la gente se aglomera mucho, se amontona, digamos No, todavía no he comprado nada Y ahora vengo a buscar unas charlas para mi hija porque son necesarias para el chiquitito Así que eso es lo que vengo a comprar Pero cosas de Navidad todavía nada ¿Algún motivo en especial? ¿Estás esperando algunos días más? No, es que las fiestas, por lo menos este año, van a ser más que nada familiares Pero, y priorizar algunas cosas esenciales para los niños Pero, pero más que nada eso No, por ahora no, todavía no he adelantado mis compras Ando en otros trámites que son de bomberos ¿Algún motivo en especial que no haya querido comprar antes? Estoy esperando el 10% No todavía joven ¿Por qué no? Ay, no, no lo he adelantado todavía Esperando el aguinaldo, digamos Esperando más plata Todavía estamos medio débiles Decidí más que nada no comprar muchas cosas O sea, la familia, cuatro personas y nada más Para no salir Para no hacer aglomeraciones Para no estar encima de la gente No puedo estar seguro si está enferma la persona de atrás O la de adelante ¿Como prevención? Seguramente Tengo que prevenir Hombre prevenido, sin decir más Ya están todas realizadas Sí, solamente ahora comprando algunas cosas que necesito adicional Pero no, está todo bien ¿Por qué decidió adelantarlas? La preocupación Porque pueden cambiar a lo mejor la etapa en que estamos ahora No sé, por la fase Principalmente por eso Compro muy poco ya Claro Nada que hacer Porque estoy viejo ya Mi familia está grande Así que Ellos compran Yo, poco ¿Y lo poco que va a comprar? ¿Ya lo compró? ¿O lo pretende esperar unos días? No, compro como el día jueves o viernes Yo compro cosas de supermercado para comer Ropa no compro porque tengo Y el sueldo no alcanza Conozco No, piensa la No, piensa la PSona Que Nomos También Proxy T gap